Según uno de los docentes de la Escuela Isabel Llanes, ahora la banda musical está mucho mejor y más dedicada. Un nuevo grupo de estudiantes están actualmente integrando esta banda, nos dice su profesor. Sí, en verdad, el señor director se había comunicado con el licenciado del grupo Causay, que ha dicho que encantado, estaba listo para prestarnos el contingente, igual que el año anterior les prestaron también el contingente. Salimos muy bien, pero este año queremos hacer lo mejor que el año anterior. Entonces, nosotros estamos a agradecer la presencia de los instructores, muy entusiastas, igual que los dos compañeros que estamos a cargo del grupo para darles un poquito más de disciplina a los alumnos. Este año estamos un poquito más dedicados. En verdad ha habido más gusto de los niños por cuanto entrar un grupo de nuevos, de un quinto de básica, porque el año anterior ya estuvieron confirmados todos el grupo y no sabíamos que a lo mejor nos iban a dejar en acefalía. Han sido todos solamente de séptimo. Entonces, como entraron un grupo nuevo, un poquito mejor, más dedicados y recogieron mejor el gusto. Integrando están 40 niños, entre tambores y las armónicas. Bueno, en instrumentación nos hace falta, en melódicas, porque de ahí en tambores sí estamos más o menos bien. Y de repente algún otro instrumento que podamos, bueno, tal vez un poquito más de liras, unas dos liras más para que sea un poquito mejor. Pero como la escuela no tiene presupuesto, no podemos comprar ni siquiera unitas. Si hay un padre de familia de buena voluntad que venga ahí con la niña, quiera participar, le voy a hecho bienvenido. Y todo está haciendo su costo personal, como se puede decir en parche de los tambores. Se va a integrar y cada uno está apoyando su parche y cuidando el instrumento de cada uno.